Uno de los principales mitos que existe alrededor de la educación virtual yo diría que es el no tener networking. Hasta ahora diría que ninguna escuela de negocio conseguía hacer un networking real. Nosotros nos decisimos de ese mito porque conseguimos hacer más de 200 eventos presenciales al año donde se juntaba la gente bajo una temática y donde se conocían y hacían al final un networking de calidad. Es verdad que ahora con la época hemos tenido que emigrar eso toda online pero la realidad es que hemos conseguido crear una red de networking mundial con más de 40.000 alumnos donde la gente hace un montón de negocios y un montón de sinergias. The Power MBA es una escuela de negocios online que ha entrado para democratizar el mundo de los masters de negocio. Esa democratización lo hace de varias maneras. La primera es aprendiendo de los mejores. Hablo de fundadores de startups de gran éxito. Waze, Sazam, Wallapop en España, Globo, etc. Y luego nosotros hemos creado una metodología de estudio de 15-20 minutos diarios que lo que hacen es no romper tu rutina. Muchos de nuestros alumnos estudian The Power MBA al principio por la mañana tomando un café. Otros lo estudian yendo al trabajo de transporte público, incluso en el gimnasio. Otros por la noche cuando ya han cenado y están descansando. Al final lo que hemos querido es que tú metas el estudio en tu rutina y no tengas que parar tu vida para tener que estudiar un MBA o un máster de marketing digital. Y por último un precio asumible para todo el mundo. Alrededor de 565 dólares por máster. Los valores diferenciales que ofrece Power MBA en el mercado yo diría que son dos. Una es la actualización y otra es que aprendes de gente top. Efectivamente nosotros no somos un máster oficial ni queremos serlo porque para serlo deberíamos adecuarnos a los requisitos que nos piden las universidades o el estado. Y nosotros no queremos ir ahí porque al final nosotros vendemos una metodología de estudio diferente a un coste diferente. Sin embargo eso no quiere decir que no estemos reconocidos. Si no estuviéramos reconocidos no formaríamos a más de 400 empresas en las que destacan BVA, Banco Santander, Cencosute en Latinoamérica, Microsoft, Google. Empresas muy reconocidas que al final forman a sus empleados con nuestros másters. Eso quiere decir que al final esas empresas a la hora de contratar a gente se fijarán si tienen de Power MBA o no porque ya lo han fomentado dentro de la empresa para sus empleados. Eso sería una de ellas y la otra sería aprender de gente muy top. Aprender de gente que ha triunfado o que ha fracasado de empresas muy conocidas. Es verdad que muchas escuelas de negocio te enseñan casos pero no aprendes realmente de ellos. En nuestro caso son ellos los que cuentan su experiencia de algo en concreto que estamos enseñando. A todas aquellas personas que tienen dudas sobre capacitarse virtualmente o incluso sobre capacitarse con nosotros con The Power MBA les diría lo primero que lean en internet, que pregunten, que miren LinkedIn, las opiniones de todos los alumnos. Y luego que prueben nuestras clases que tenemos de prueba para realmente probar la metodología y para ver si creen que van a aprender con ella.